Música 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 y veamos acá acá el bus es siguiendo esto vea bien, vea bien, vea hay un bus que dice nos han cambiado a nivel de velocidad de acción este, 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 oiga primero vamos a saludarlos y la puchada es una vayas, veamos, vamos, vamos es lo que le tienen que iros al cuento pero aquí está, hombre hay un rato que queda para salir a terminar vamos a saludarlos no, no, no vamos a hablar y vamos vamos buena verdad buena verdad bueno, buena bien bien bueno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!